¿Por qué creo que lucho? ¿Lo disfruto? No. ¿Lo disfruto? No. ¿Lo disfruto? No. ¿Lo disfruto? No. ¿Estoy nervioso? Sí. ¿Dónde estoy pensando en qué hago? Sí. Nunca me relajo en mi vida, pero no sé qué es relajo. Es solo un hombre. Probablemente te has encontrado este hombre en algún lado, en TikTok, en Instagram o aquí en YouTube, con opiniones muy polémicas o duras que se hacen virales. Es un sujeto con comentarios muy viscerales al que se han referido como machista, misógino y otras cositas más. Pues su nombre es Andrew Tate, un campeón de kickboxing ultramillonario. Descubrí su existencia recientemente. De hecho, gracias a YouTube Shorts, ya que comenzó a mostrarme sus videos muy seguido. Al comienzo lo consideré un tanto repulsivo, pero luego de verlo más seguido lo sigo viendo de la misma manera. Pero ahora lo considero entretenido. El feminismo ha funcionado como palanca para generar ciertos cambios sociales. Las mujeres de hoy no son iguales a las de hace 30 o 50 años. Son más independientes a nivel económico y en países importantes forma parte fundamental de los gobiernos. Ante este nuevo mundo, las opiniones de Andrew Tate generan un shock mucho más grande. Tan solo escuchen esto. Un hombre que dice sin complejo alguno que la infidelidad masculina no es tan grave como la femenina y que ese es el orden natural de las cosas. Suena desagradable, pero le importa un carajo. Al mismo tiempo, es evidente que a este hombre le llueven mujeres por todos lados, aun cuando manifiesta esas opiniones en público. Y es aquí donde podemos matizar lo que dice porque sin lugar a dudas existen mujeres que aceptan las infidelidades de su marido siempre y cuando lo haga sin que los demás se enteren y mantenga el lugar apropiadamente. Si creen que estoy creando escenarios ficticios para darle la razón, cosa que no estoy haciendo porque no concuerdo en el 95% de las veces con él, en este podcast llamado Fresh and Fit, donde el propio Tate participa, se hace la siguiente pregunta. Si pudieran elegir entre un sujeto exitoso que puede pagar todas sus cuentas, pero que te puede ser infiel porque tiene muchas opciones, y un sujeto que tiene un trabajo promedio, un tanto aburrido, pero que nunca te será infiel, ¿a quién elegirías y por qué? Hay respuestas variadas. Les pondría los clips, pero creo que ese podcast tiene activado el Content ID y prácticamente me quitarían la monetización o me bloquearían el video. Son 11 mujeres, muy pocas y no representan a la población femenina en general, pero es interesante lo que dicen. Una prefiere el tipo aburrido y fiel, pero en la voz se le nota un tanto dudosa. Otra dice lo mismo, pero sí se le nota segura. Luego 5 dicen que preferirían al tipo millonario, pero que ellas también serían infieles. Otras 3 también prefieren al millonario y no les importaría las infidelidades. Y por último, otra prefiere al millonario siempre y cuando éste sea claro y le diga lo que está haciendo con otras mujeres. Como ven, la mayoría se decanta por el millonario infiel. Y es ahí donde nos preguntamos si, por muy desagradables que sean las opiniones de Tate, no hay algo de razón en ellas. Pero igual eso se los dejo a ustedes y pueden comentar libremente aquí abajo en la casilla de comentarios. Andrew Tate es simplemente una reacción al mundo moderno occidental y también es un reflejo de la frustración de muchos hombres jóvenes, pues, mientras las mujeres son más independientes y se les ha dado esa alternativa en la vida, más allá de solamente tener esposo e hijos, al hombre no se le ha dado una nueva visión. Se mantiene en la mente de proveedor, pero en la mayoría de los casos sin la capacidad de proveer. Y aún teniendo la capacidad, se encontrará con que las mujeres no lo necesitan. Sin embargo, hay cuestiones naturales y biológicas arraigadas en nosotros. Por lo general, una mujer busca a un hombre de su mismo estatus o superior, lo cual genera cierta disonancia. Pues, aunque las mujeres no necesiten ser mantenidas como en los tiempos anteriores, de igual manera necesitas tener la capacidad de proveerles, aunque en acción no sea así. Esto no es porque las mujeres sean unas interesadas, sino porque tiene sentido estar con alguien que se pueda hacer cargo de ti y de tu familia si en algún momento las cosas van mal. Y bueno, ya veo venir comentarios de gente creyendo que defiendo a Andrew Tate. De igual manera, les recuerdo que explicar algo no es justificarlo. En fin, sigamos. Si estudias muy bien, puedes ser un doctor. ¡Va a estudiar medicina! ¡Aquí, estudi, estudi! ¡Dale tu vida toda en la escuela! ¡Aquí tienes que ser un doctor! ¡No puedes comprar un carro de su madre! Andrew no es solamente alguien que dice cosas polémicas en internet. Además de ser campeón de kickboxing, tiene diferentes fuentes para hacer dinero. Y fue lo que construyó su fortuna. Es propietario de casinos en Rumania y manager, por no decir proxeneta, de modelos webcam con sus respectivos Onlyfans. Resume su grandiosa vida ante sus casi 3 millones de seguidores en Instagram. Y es que no importa lo que este hombre diga, su estilo de vida resulta atractivo para muchísimas personas. Y si eres una mujer viendo este video, probablemente de conocer a Andrew Tate en una fiesta, te va a atraer. Más si sabe que tiene dinero. Es decir, el tipo es un imán. Cuando estaba conversando en un grupo grande, él es el centro de atención. Su fama seguirá creciendo porque hay canales de YouTube e influencers enormes reaccionando a sus videos. Algunos lo entrevistan y otros pretenden establecer un debate con él con una postura opuesta. Y siendo sincero, eso último es una pérdida de tiempo. Porque estás hablando con alguien que ya tiene muy bien establecido en su cabeza la manera en que quiere vivir su vida. Es un multimillonario de 35 años. Y cuando tienes esa edad, esa influencia, ese poder y ese dinero. ¿Por qué cambiar si te han funcionado todo este tiempo? Y esa misma personalidad es lo que te está dando relevancia. Metiéndome en su cabeza, pues, yo no cambiaría nada. Hay personas que alegan que lo que dice Tate es parte de un personaje que se creó para internet, pero lo dudo mucho. El hombre es así y piensa así. Pensar que no existen personas con esa clase de pensamientos es ingenuo y probablemente no ha salido mucho a la calle a socializar. No piensa así solo porque es millonario. En todos los estratos sociales encontrarás a alguien similar. Puede que Juan de tu barrio no tenga un Bugatti ni millones de dólares, pero dentro de ese entorno es el que más dinero e influencia tiene. Creo que todos hemos conocido a alguien así. Ah, y ya que estoy hablando de dinero, pueden darle al botón de gracias justo aquí abajo. Así colaborarían directamente con el canal con el moto que consideren adecuado. Tal vez con eso logre comprarme un Bugatti y convertirme en Android 8. Un tipo como este no está exento de acusaciones graves y siendo como es y dedicándose a lo que se dedica es fácil atribuirle cosas. Por ejemplo, se filtró un video de él con una mujer donde hablaban de que anteriormente Andrew Tate la había golpeado con un cinturón y que lo haría nuevamente pero más fuerte. La noticia se esparció por todo internet y lo acusaron de violencia doméstica. Pero una vez observas el video, notas que todo es parte de un juego sexual. Incluso la propia mujer dio sus declaraciones y confirmó que solo se trataba de algo en la intimidad y consensuado. Tenemos que dejar claro algo. Por muy aborrecible y desagradable que te parezca a alguien, no tienes por qué atribuirle delitos. Creo que es bastante obvio. Look. ¿You gonna do it again? Are you gonna do it like a man this time? What do you mean like a man this time? Last time I beat you. Like a pussy last time. Like a pussy. I beat you so bad, I'm even called a woman beater all over the fucking country. Now it's me that was like a pussy. You need to do it like a real man. Or it's not taking a bell off. You're fucking crazy. You have mental problems. Does that look like a victim to you? Andrew, I'm just saying. She was like, you didn't beat me enough. En otras ocasiones fue acusado de tráfico sexual en el Reino Unido, aparentemente, pero nunca se llegó a nada y si estás acusado de algo tan grave no entrarías y saldrías decenas de veces del país donde te están acusando. No funciona así, te detendrían de inmediato en el aeropuerto. Además, una mujer lo acusó de secuestrarla y no dejarla salir de su mansión, pero los propios policías vieron las grabaciones de su casa y ella entraba y salía cuando le daba la gana. Pero vuelvo a repetir, que alguien sea desagradable como Andrew Tate no le da la potestad a los demás de afirmar cosas que no están claras. Tampoco meto las manos en el fuego por un hipermillonario que vivió su vida teniendo sexo con múltiples mujeres y que básicamente es el proxeneta de trabajadores sexuales, porque ese estilo de vida y ese mundo laboral se puede prestar para cosas muy turbias. Pero hablemos de lo concreto, de lo palpable y verificable. El peligro que veo de un tipo como Andrew Tate es la influencia negativa que pueda tener sobre hombres jóvenes, capaz si tenga aspectos positivos de los que se pueda aprender, seguramente es habilidoso en los negocios. Aunque sus consejos económicos tampoco es que son brillantes, es básicamente, ponte a trabajar y no pierdas el tiempo. Pero cuando se trata de relaciones interpersonales, creo que podría resultar muy lesiva su manera de ver la vida, pues él, con su dinero e influencia, tiene un margen mucho más amplio para comportarse de manera inadecuada. Y habrá mayor tolerancia hacia esos comportamientos por parte de los demás. Entonces, un muchacho de 20 años que viva con sus padres y no tenga una entrada de dinero considerable que pretenda aplicar esos consejos, se va a encontrar con una realidad muy diferente. Que no solamente lo pueden llevar a simples rechazos de mujeres, sino que puede meterse en problemas serios. Considerando además que el no poder tener la vida de Tate lo llevaría a la frustración y el resentimiento. Aún así, Tate de vez en cuando tiene momentos de lucidez y entendimiento del mundo en el que vive, sobre todo cuando se trata de la soledad masculina. En fin, aunque no concuerde con él en casi la totalidad de las veces, la presencia de un personaje con opiniones tan contrarias a lo que escuchamos me parece positiva. Sí, lo dije. Su presencia me parece positiva. La cuestión es que no todos están en la capacidad de entender que lo que dice no debe ser tomado literalmente. Porque de lo contrario, estaría siguiendo los pasos de un hombre al que no puedes alcanzar. Lo único que puedes hacer es mejorarte a ti mismo y solo compararte contigo mismo. Recuerda que si te gustó el video, dale like para que me ayudes con el algoritmo. Comenta tu opinión acerca de este personaje tan polémico y comparte el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de Saludos, tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y... Hasta pronto. ¡Suscríbete y activa la campanita!